Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Adriana Fernández, soy consultora de inmigración canadiense y hoy estamos con Paula. Paula es consultora de educación radicada en Vancouver, trabaja con estudiantes de muchos países y en general y en particular con Latinoamérica. Bienvenida Paula y muchas gracias por tu tiempo. Gracias Adriana, por tu tiempo también. Bueno, vamos con el tema de sistema de educación canadiense. Hoy vamos a resumir todas las opciones para los que están interesados en venir a estudiar 2023 o 2024 a Canadá. El sistema de educación canadiense está organizado en escuelas de nivel primario, nivel secundario, de grado 1 a 8 primario y secundario de grado 9 a 12. A nivel postsecundario podemos encontrar college universities. Y Paula, ¿qué tipo de programas se pueden encontrar o se pueden hacer en Canadá? Bueno, como mencionaste, la escuela primaria, la escuela secundaria, que está habilitada para estudiantes internacionales también. A nivel postsecundario, que quiere decir que cuando uno terminó la escuela secundaria puede hacer un programa postsecundario. Pueden ser certificados postsecundarios, que suelen ser de dos semestres. Un semestre en Canadá son cuatro meses, pero eso abarca un año completo. Los diplomas postsecundarios, que pueden ser tres o cuatro semestres, que se consideran carreras de dos años. También existen los que son los bachelor, que serían las licenciaturas, que suelen ser de cuatro años. Y dentro también del mundo postsecundario, tenemos los posgrados. Posgrado no quiere decir que sean posgrados luego de una licenciatura. Si en Canadá uno puede terminar un certificado de un año, y puede hacer un posgrado complementario luego de un certificado de un año, o puede hacer un posgrado luego de un diploma de dos años. También existen los posgrados luego del bachelor degree, y luego de eso el nivel que seguiría serían los master's degree, las maestrías, y el nivel superior serían los doctorados, que depende obviamente de la rama que uno haya estudiado previamente. Pueden ser un PhD o otro tipo de doctorados que apunta más a lo que es research, investigación, sobre todo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Necesitas tener secundario completo para estudiar en Canadá? Sí, a nivel postsecundario se necesita tener el equivalente a lo que es el grado 12, y luego depende de la carrera que uno elija, va a tener que tener cierta calificación mínima en algunas materias, por ejemplo, alguna carrera de ingeniería sobre todo, o en sistemas, suelen pedir una puntuación alta en lo que es matemáticas, como hablar en rasgos generales. ¿Y alguna edad límite para estudiar, o mínima? Mínima suele ser 18 años, que es la mayoría de edad, aunque en British Columbia son 19, para estudiar estudiantes internacionales, para entrar a una institución postsecundaria, deberían tener los 18 años cumplidos. Y máxima, no, no hay un límite de edad para estudiar en Canadá, uno puede aplicar teniendo cualquier edad, obviamente depende del perfil, puede ser aceptado o no en la institución, pero no hay un límite de edad. Claro, a nivel inmigración y proceso de programa de aplicación de permiso de estudios puede influir mucho. Sí, ya ese sería el proceso inmediatorio para pedir el permiso de estudio, pero a nivel colegio o universidad no hay un límite de edad para aplicar, va a depender un poco más el perfil del estudiante para que sea aceptado o no, pero no por la edad. No hay discriminación por edad en Canadá en ese sentido. ¿Qué posibilidades de estudio hay para un graduado a nivel bachelor o máster? A nivel bachelor, que ya uno tiene una licenciatura de 4 o 5 años, depende del país, en algunas pueden llegar a ser de 3. Ya las opciones podrían ser un posgrado, algunos posgrados requieren tener como mínimo 2 años de una carrera postsecundaria, 3 años o 4 años, va a depender un poco del posgrado, o el máster y gris, sería el siguiente nivel, que ahí sí suelen pedir un bachelor equivalente a 3 años o 4, y un doctorado, ya estamos hablando de gente que ya tenga un máster, en ese caso, o un bachelor con ciertos requisitos que se considere ya para aplicar para un doctorado, pero de nuevo, estamos hilando un poquito más finito en el perfil de estudiante en sí. Para resumir, obviamente sería un posgrado, un máster o un doctorado, y depende un poquito cada nivel o qué tipo de programas es el nivel previo que se va a pedir. ¿Cuál es el costo de estudiar en Canadá y qué incluye? Bien, costos. A veces algunos estudiantes se sorprenden que los colegios públicos sean pagos, la educación en Canadá es toda pagada, ya sea pública o privada. No hay grandes diferencias en costo entre público y privado, también eso es a veces sorprendente, algunos se sorprenden a algunos estudiantes cuando chequean los costos de estudiar en Canadá. Hablando muy en general, siempre esto porque después va a depender cada institución, un semestre, como ya hemos dicho, son cuatro meses de estudio, pueden rondar entre los 4.000 dólares por semestre, hasta llegar a 9.000, 10.000, hasta 12.000 dólares por semestre. Así que la educación en Canadá podría decirse que es bastante onerosa, y depende un poco del nivel del programa, pero bueno, va a variar entre ese tipo de rangos. Eso, ¿qué quiere decir? El costo en sí va a ser el costo del tuition, y algunas instituciones van a cobrar costos extras que están asociados también un poco al tamaño de la institución, ¿sí? Instituciones un poco más prestigiosas que los campus sean más grandes, como ser UBC, o la Universidad de Toronto, o la Universidad de Alberta, o las unidades generalmente que dependen de las provincias, deben tener campus bastante grandes, por lo que hay más gastos de biblioteca, del uso de las instalaciones deportivas, y otros gastos extras asociados al tamaño en sí de la institución. Que son adicionales al... Son adicionales, y en algunos casos pueden agregar entre 1.000 y 1.500 dólares al año, por encima de lo que uno tiene que pagar para la matriculación. Y además de los fondos. ¿Estudiar inglés o francés da algún tipo de beneficio? Sí, dominar mejor el idioma, más allá de eso obviamente no. Solemos recibir esa pregunta a las personas que tal vez están intentando venir a estudiar a Canadá, que suelen... los estudiantes pueden llegar a trabajar siendo estudiantes, hay un permiso especial, pero el estudiar idiomas, el idioma que sea, por más largo que sea el programa, no va a tener ese beneficio, si obviamente estudiar idiomas y dominar el idioma te va a dar más ventajas obviamente al momento de aplicar a una institución, cuyos niveles de idiomas suelen ser bastante altos, para que puedan ser aceptados, pero eso sería el único beneficio de estudiar idiomas, ya sea previamente o estando en Canadá. Bueno, ¿cuáles son los programas elegibles para obtener un permiso de trabajo postgraduación o postgraduation work permit? Los programas elegibles son los programas postsecundarios, como mencionamos puede ser certificado, diploma postsecundario, un bachelor, un posgrado, certificado o diploma de postgrado, o bueno, obviamente los másteres o doctorados, cualquiera de esos programas en escuelas públicas, college o universidades públicas, están habilitados para que el estudiante aplique a este permiso de trabajo postgraduación, y las universidades o colegios privados también tienen esta opción, pero no en todos sus programas, ahí va a depender mucho de qué tipo de programa de la institución privada va a estar habilitada, que son obviamente mucho más limitadas que lo que es en instituciones públicas. ¿Cuáles son los pasos a seguir para aplicar a una escuela canadiense? Bueno, como requisitos habíamos dicho, tener la escuela secundaria completa, obviamente si uno va a aplicar a un posgrado o un máster, va a tener que tener estudios postsecundarios previos, va a depender qué tipo de estudio previo o postsecundario, dependiendo del tipo de posgrado o máster que uno elija. Nivel de idioma, obviamente en general el mínimo es, en inglés por ejemplo, un equivalente a un IELTS 6 o 6.5, los másters suelen pedir 6.5. ¿A qué equivale esto en lo que es la categoría de inglés C1, por ejemplo? Si no, con el marco de referencia europeo, que es como el más conocido, sería un nivel B2 avanzado, un nivel C1, esos son los niveles de idioma inglés. Pero sí o sí tienen que tener rendido el examen que acepta cada uno. Sí, ya sé un TOEFL que también es aceptado, el IELTS es aceptado, el Duolingo casi que no está siendo aceptado, por lo menos no en instituciones públicas que yo conozca, ya se está dejando de usar, se usó mucho durante la pandemia, pero ya está dejándose de usar. Así que siempre recomendamos que, si tienen la posibilidad, rindan un TOEFL o un IELTS, para cuando quieran aplicar, ya tener ese certificado en mano para poder enviarlo a la institución. Vamos con la siguiente pregunta, muy importante, me lo han preguntado muy, últimamente me lo han preguntado varias personas, es, ¿estudiar me cubre el costo médico o debo contratar un seguro? Cuando pagas el tuition, digamos. No, el tuition va a ser solo el tuition, sí, en algunas instituciones, en lo que son los gastos asociados, obligan al estudiante a pagar lo que es el seguro médico, que suele ser el seguro médico provincial, de cada provincia, es el costo anual, más allá de eso, el estudiante tiene que venir con un seguro médico que por lo menos le cubre los tres primeros meses de estadía, una vez pasados los tres primeros meses, uno puede aplicar el seguro médico provincial, depende de la provincia de destino, no hay diferencia, como dar un ejemplo en British Columbia, los estudiantes internacionales sí tienen que pagar el seguro médico, lo que es el MSP, el Medical Service Plan, cuyo costo ahora está en los 75 dólares por mes, siempre recomendamos optar por este beneficio, porque obviamente cubre muchísimo más que lo que cubriría un seguro médico privado, por lo menos en la provincia, le van a cubrir muchas más prestaciones que el seguro médico privado. Claro, y recomendable también contratar un seguro médico de Canadá y no externo, digamos, no extranjero. Sí, algunas escuelas ofrecen los seguros médicos, que son seguros médicos privados, pero basados en Canadá, que tienen muchos mejores prestadores locales que uno que pueda contratar desde afuera. Bueno, y para resumir, ¿qué tenemos que hacer si queremos estudiar en Canadá, venir y obtener el beneficio quizás de un programa que sea elegible para obtener un permiso postgraduación, si tenés un nivel de bachelor, o ni siquiera tenés un nivel de bachelor, terminaste tu secundario y querés venir a estudiar en Canadá? ¿Qué tenemos que hacer o cómo nos contactamos con Interedu para obtener un análisis detallado de tu perfil según tu nivel educativo y cuáles son las opciones de estudios que tenés en Canadá? Sí, es importante obviamente tener una idea. Si no tienes estudios postsecundarios, tal vez la decisión es un poco qué quiero estudiar a nivel postsecundario, ya con personas que ya tengan estudios universitarios completos, ya va a depender mucho del perfil anterior, que les gustaría estudiar en Canadá, teniendo en cuenta que debería estar alineado a los estudios anteriores, aunque no es completamente necesario que esté alineado al 100%, pero siempre sugerimos que tenga coherencia. Claro, cuando es un perfil que no tiene estudios postsecundarios, tiene más libertad, pero está el tema del idioma también, y con Interedu pueden tomar un curso de idiomas, nivelarse para llegar a un IELTS 6, o un IELTS 6.5, o lo que equivalga, depende de la categoría que se use de nivel de idioma, o hacer una asesoría educativa con Paula, o con alguna de las asesoras de Interedu, para informarse bien de cuáles son los programas elegibles, los costos, etc. Y pueden ir al enlace de los comentarios del video. Al enlace que vamos a dejar abajo, o cualquier consulta, hacemos unas preguntas previas, que es súper importante que las contesten a conciencia, porque personalizamos muchísimo las consultas, y los programas que elegimos, trabajamos con muchas instituciones, no todas, por más que uno, por ejemplo, quiero estudiar a Toronto, otra universidad, pero tal vez no vaya con el perfil de ese estudiante, siempre intentamos darle la recomendación más adecuada, teniendo en cuenta los costos de esa universidad, lo que uno puede invertir en la educación, obviamente. Y el objetivo final, también que tenga, porque tal vez un programa le parezca más adecuado, pero, como bien decís, a nivel laboral, tal vez otro programa similar, dentro de un abanico de carreras, por ejemplo, en económicas, tal vez uno sea mucho más favorable, de estudiar que otro, entonces tratamos de focalizarnos mucho en el perfil, respetando obviamente, lo que uno quisiera hacer, y obviamente dando sugerencias, con las opciones más adecuadas, dependiendo del perfil, por eso es muy importante que nos contesten, las preguntas que hacemos, antes de la consulta, y la consulta es obviamente súper personalizada, de nuevo, trabajamos con un montón de instituciones dentro de Canadá, también fuera de Canadá, pero bueno, estamos ahora hablando más de Canadá, así que no nos cerramos en una opción, o en dos, pero tratamos de dar cierto número, por ahí cuando sugerimos, sugerimos tres o cuatro, que parecen a veces pocas, pero cuando las sugerimos, es porque van apuntadas al perfil. Destaquemos que también tenés opciones de estudios en otros países, no solo en Canadá, si quieren hacer una consulta estrictamente inmigratoria, tienen que ir con Argentech, si quieren hacer una asesoría educativa, estrictamente, sin ir al área de inmigración, tienen que agendar una consulta con Paula, o con los asesores de internet. Más allá de que cualquier consultor de educación, está un poco embebido en lo que es permisos de estudio, no damos asesoría sobre inmigración, porque eso es algo legal, sabemos los requisitos para aplicar a la universidad, o al college, pero los requisitos para luego aplicar el permiso de estudio, van a ser muy alineados al perfil de estudiante, que no necesariamente son los mismos requisitos que pide la universidad para luego aplicar el permiso de estudio. A veces, la universidad puede llegar hasta pedirle más documentación que el permiso de estudio, o al revés. Entonces, una cosa es la consultoría de educación, y otra cosa es la parte del permiso de estudio. Claro, diferenciemos bien. Si estás decidido en estudiar en Canadá, y querés obtener una asesoría, para elegir tu programa de estudio, según tu perfil, vas con InterEducar, a los comentarios, que vas a encontrar el enlace en los comentarios, dependiendo de dónde estén viendo este video, si es en las redes sociales, en YouTube, van a encontrar el enlace bajo los comentarios del video, o al costado del video, en los comentarios, en las redes sociales. Ahí solicitan una asesoría educativa, eligiendo día, fe y hora, con los asesores de InterEducar, y si necesitan una asesoría a nivel inmigratorio, general, un plan migratorio, van con Argentec.ca. Agreguemos que, hay que aplicar con un tiempo de anticipación, que es de cuánto, aproximadamente. Para que la universidad te acepte, en general se recomienda, mínimo seis meses antes. ¿Qué suele suceder? Las universidades tienen distintos ingresos, que suelen ser, una vez al año, dos veces al año, o tres. Entonces, puede ser que ese ingreso se abra, las pre-inscripciones, un año antes, nueve meses antes, seis meses antes. Lo más anticipado, que uno pueda anotarse mejor, porque una vez que se llena el cupo de inscripciones, ya la universidad no acepta más perfiles, para tener en cuenta, para las inscripciones. Entonces, siempre recomendamos, mínimo seis meses, idealmente, un año antes, si es que está el ingreso, para poder anotarse abierto. Es muy importante, porque, más allá de luego hacer el permiso de estudio, que también demora, cierto tiempo, la universidad, va a pedir cierta documentación, que hay que tenerla en orden, y las decisiones pueden demorarse, tan rápido como dos semanas, como pueden demorarse un mes, seis semanas, dos meses. Entonces, siempre recomendamos hacerlo con tiempo, porque, el primer paso, es que la universidad, o el colegio, te acepte, y eso, puede demorar, por más que esté, toda la documentación en orden, puede demorar. ¿Y cuál es el beneficio, de aplicar a través de una agencia? Bueno, primero, es el contacto que tenemos, con las universidades, estando, por lo menos, que estoy en Vancouver, en contacto con los colegios locales, pero también con otros, cuando se hacen eventos, entonces, uno tiene, la posibilidad de charlar, con la gente que hace los registros, charlar un poco, entre las novedades, que tienen los colegios, y no, entonces, uno también se entera, de esa forma, alguna novedad, que tal vez, no está tan disponible, y que algún programa, que esté por, por salir en algún colegio, sea beneficioso, para algún estudiante, también, obviamente, el tema de, toda la documentación, y las áreas, ¿no? ¿Cuáles son las provincias convenientes, según tu perfil, también, porque las provincias, tienen distintos costos de vida, distintos costos, distintos costos, para darte grandes rasgos, si uno quiere estudiar, no es que sea, así, blanco o negro, pero, siempre recomiendo estudiar, lo que es, la parte de económicas, a veces suele ser, o la parte de finanzas, sobre todo finanzas, no tanto económicas en general, en la zona de Toronto, por un tema de que es el Centro Financiero de Canadá, no quiere decir que estudiar en Alberta, no sea bueno, lo que son tecnología, obviamente, recomendaría Vancouver, pero también puede ser Toronto, o Alberta, que está teniendo un hub muy importante de tecnología, entonces, hay que tener en cuenta, qué zona de Canadá, está demandando, ciertos, profesionales, y qué escuelas, están dando ciertos beneficios, para esos estudiantes, que quieran, venir a hacer esas carreras, desde eso, hasta todo lo que es la documentación, de cada college, que suele a veces variar, entre un college y otro, por más que uno se anote, para un posgrado, en Project Management, de cierto college, y uno diría, bueno, van a pedir lo mismo para el otro, no, cada universidad, tiene un proceso, de aceptación, y de registro diferente, entonces, que ustedes conocen en detalle, y obviamente, uno se puede saltear, sin saber, cómo, cómo es el proceso de, para no tener alguna documentación lista, al momento de, de inscribirse, porque, nada, es algo nuevo, que, que salió, como novedad, que están pidiendo algo extra, y el estudiante no lo sabía, y hasta que uno pide una traducción, de ese papel, y, y eso demora, así que, como ventaja, diría, nuestra experiencia, y el contacto continuo, que tenemos con las instituciones, con las que trabajamos. Perfecto, entonces, van a los comentarios, y agendan una consulta educativa, teniendo en cuenta, que el costo de la consulta, puede ser después, deducido de la inscripción, al programa. por lo menos, nosotros tenemos, la consulta obviamente es paga, pero, si el estudiante sigue, con algún proceso de registro, en cualquier institución, ese costo que tiene la consulta, lo abonamos, lo bonificamos luego, para lo que es el costo del registro, en la institución elegida, así que, más sea que tenga un costo, ese costo, si sigue un proceso, de registro, va a venir bonificado, en la inscripción. Buenísimo, bueno, muchas gracias, por tu tiempo, por la explicación, y ya saben, si quieren estudiar en Canadá, este 2023, o 2024, ya, para los que quieren iniciar el proceso, van con Interedu, agendan una consulta, y se informan bien, sobre su perfil, los costos, los beneficios, y cuáles son las opciones específicas, según la persona, y grupo familiar también, esto también, incluye a familias, con hijos, teniendo en cuenta, los beneficios que hay, en Canadá actualmente, hasta el 31 de diciembre de 2023, de poder estudiar, y trabajar full time, así que, muchísimas gracias, y nos vemos en una próxima, en una próxima sesión, de estudios en Canadá. Gracias Adriana. Gracias. Gracias. Gracias.